El Instituto Nacional de Educación Física continuó este viernes con la tercera entrega del programa Recreándome con INEFI, atención, Recreándome con INEFI, una jornada que se llevó a cabo con la participación de 716 estudiantes, técnicos, profesores en la Escuela Primaria República de Costa Rica, ubicada en el sector Los Ríos. La profesora Regina Rodríguez, directora del plantel educativo, catalogó de positiva la iniciativa de Alberto Rodríguez, director ejecutivo de INEFI y dijo que están orgullosos y contentos y valoran con muy buenas notas, con un positivismo único. Esta iniciativa de INEFI de inculcar la práctica del deporte en los planteles escolares directamente de ahí a ahí. Y es que INEFI, con la llegada de Alberto Rodríguez, está poniéndole más asunto al deporte en las escuelas. Entonces, el estudiante que practique deportes le va mejor en los estudios, el estudiante que se ejercite le va mejor en los estudios, el estudiante que se ha aplicado en los deportes le va mejor en los estudios. Y si le va mejor en los estudios, tenemos mejores profesionales y un mejor futuro. Por eso, aplaudo la iniciativa de Alberto Rodríguez en el INEFI con este programa Recreándome con INEFI. Te aplaudo, te aplaudo Alberto, de verdad que sí, no esperaba menos de ti, tú conoces, tú conoces la realidad del deporte y además eres un gran gerente.